Música Ay, que laureles tan verdes, que rosas tan encendidas Si piensas abandonarme, mejor quitarme la vida Alza tus ojos a verme, pero estás comprometido Eres mata de algodón, que viviste en el capullo Ay, que tristeza me da, cuando te lleno de orgullo Te verá mi corazón, enredado con el tuyo Música 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 Gracias